Buenas, mi nombre es Juan Carlos Jiménez, estudiante de Sociología. Para este trabajo escogí, bueno, la verdad yo no vivo en un barrio como tal o en una localidad, ya que ahorita me encuentro viviendo en Estados Unidos, en California, más específicamente en la ciudad de Vaiseli. Es una ciudad bastante pequeña, similar, yo diría que como a un municipio, no es de las ciudades grandes, y como tal, digamos, un problema que afecte en alguna parte de la ciudad, por decirlo así, pues afecta en general. En la zona donde yo vivo es una zona residencial, es una zona que, digamos, fue planificada para, como le dice su nombre, residencial. De un lado están las casas, llega hasta cierto punto y empieza, digamos, la zona comercial y lo mismo sucede hacia el otro lado de la ciudad. Pero, digamos, en la planificación, no se tuvo en cuenta, digamos, que en la parte norte de la ciudad, pues los terrenos no son tan costosos. Es una ciudad bastante rural. Entonces, digamos que hacia el norte se tiende a ver más el campo, ¿sí? Hay mucha siembra, digamos, de uva, de mandarinas, de naranjas. Y hacia esa zona, hacia la zona norte de la ciudad de Vaiselia, pues tiende a vivir más la comunidad hispana, la comunidad latina, porque, pues obviamente, el precio de las casas y de los terrenos es mucho más barato, ¿sí? Hacia el lado del sur, más de la ciudad, viven más como los americanos. Cuando realizaron, digamos, la idea de plantear, digamos, el albergue que yo estoy nombrando en el trabajo, no supieron o de pronto no pensaron que, digamos, la ciudad se iba a expandir mucho más hacia el norte. Entonces, al expandirse más, pues aumentó más la cantidad de población. Y, no sé, yo creo que no calcularon que al aumentar más la ciudad hacia el norte, pues, étnicamente, pues los latinos tendemos a reproducirnos bastante, ¿no? A tener hijos, familias grandes, extensas, y no calcularon eso. Colocaron el albergue en una zona muy, muy central, ¿sí? De hecho, esa carretera, es la Tinuba Boulevard, es la que prácticamente es la que oxigena esa parte norte, ¿sí? Por ahí transitan los trabajadores del campo, hay bastantes escuelas, alrededor de unas de tres escuelas, está el parque más grande de la ciudad. Entonces, digamos, hay una comunidad familiar muy grande y, pues, obviamente, también la cantidad de niños. Y el principal problema, digamos, es un tema de convivencia, ¿no? Porque el albergue, pues, el principal objetivo es ofrecerles hogar, ofrecerles hogar, ofrecerles un lugar donde dormir, donde comer, les ofrecen productos de segunda mano a precios asequibles, pero ellos no lo ven así. O sea, lo ven en su gran mayoría se ha demostrado que lo utilizan como una ayuda, pero se van tomando partecitas, ¿sí? Entonces, digamos, alrededor de las ocho a las doce del día se llena bastante todo ese sector. Y, digamos, hay tiendas de, aquí se le llama Dollar Store, entonces, digamos, la gente, digamos, viene a consumir esos productos, la gente que vive en los albergues, y hay ese choque, hay ese enfrentamiento, ¿sí? Porque, pues, son personas que, obviamente, tienen dificultades para entablar relaciones sociales con el resto de la sociedad y agregándole otro problema más a ese, empezaron a ubicar negocios de venta de partes de carros. Entonces, digamos, convive la zona automotriz, ¿sí? Se volvió una parte automotriz donde venden llantas, baterías de carro, repuestos, bueno, en fin. Entonces, hay un choque entre esos dos grupos, curiosamente, entre las personas que acceden al albergue y los mecánicos. Entonces, digamos, aparte de eso, pues, Baicelia es considerada una de las ciudades más contaminadas en Estados Unidos, de las peores calidades de aire, entonces, pues, eso también ayuda, ¿no? Bueno, ayuda a agrandar ese problema el hecho de tener ese tipo de negocios muy cerca, ese tipo de negocios como semiindustriales cerca en una comunidad residencial. Entonces, es una bomba de tiempo, ¿sí? Entonces, curiosamente, aparte de eso, hay que agregarle que también, digamos, en esta zona de Estados Unidos, pues, se vive mucho el conflicto de las pandillas. Entonces, es un complejo más social, digamos, hacia lo ambiental, tiene que ver mucho, digamos, con el tema automotriz y, obviamente, digamos, porque hay muchas lecherías. Vuelvo y repito, es algo muy rural. Entonces, digamos, se produce mucho el exceso de gas metano, pero donde estoy enfocado es eso, digamos, en el tema de convivencia, donde ese tipo de comportamientos, pues, altera a una comunidad específica como es la comunidad hispana. Obviamente, es algo que los niños empiezan a ver y es un problema que empieza a reproducirse, ¿cierto? Porque no solamente, digamos, la ecología humana tiende a hablar sobre el cuidado sobre el medio ambiente, sino también cómo nosotros, como personas, cómo convivimos entre nosotros mismos, cómo nos cuidamos, cómo nos ayudamos. Y, bueno, a mi modo de ver, digamos, fue una mala planeación, fue una mala decisión. No sé si pensaba, pero sí afecta a una comunidad específica. Entonces, yo pienso que ese es un principal problema que debería uno empezar a investigar y a preguntarse el por qué, el por qué y cómo intentar mejorar esas cosas, esa situación, esa convivencia. Bueno, espero haberles, por lo menos, hecho a interesar un poco en esta problemática de un lugar que es muy distante de Colombia, que tiene, digamos, un problema que que en Colombia habíamos reproducidos por barrios, problemas de pandillas iguales. Entonces, es algo similar. Bueno, no sé, nomás me despiden.